La entrega de bolsones navideños que ya comenzó, Fabel. Sí, hoy comenzamos a trabajar con la entrega de los bolsones navideños que todos los años da el sindicato. Hoy comenzamos de 8 a 12 y por la tarde de 17 a 20 horas. Y mañana sábado hicimos el compromiso de venir de 9 a 12 horas para todos los afiliados municipales que se acerquen. Y nosotros lo vamos a tener y ver, ojalá y Dios quiera, que esta Navidad la pasen de la mejor manera posible. ¿Pudieron conseguir buenos precios a partir de la compra en grupo que hacen? Sí, conseguimos un buen precio. O sea, hemos pedido varios presupuestos a distintos supermercados que realizan este tipo de bolsones navideños. Y yo creo que hubo una buena oferta en un supermercado y la tomamos. O sea, fue un buen oferente y eso nos permitió también realizar una buena cantidad de compras en los bolsones. ¿Cuántos son los afiliados acá en Reconquista? Y acá en Reconquista estamos cerca de los 400 y algo, casi ya 500 porque se afiliaron un montón. Para decirte un número redondo, pero andamos por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!